Hola, ¿qué tal? Me llamo Ángel Oliver y quiero enviar un saludo muy afectuoso a los seguidores del canal Rumore Rumore TV. A todos ustedes desearles una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo 2023 en el que se cumplan todas sus metas y sueños. Que todos sus proyectos profesionales y personales los logren llevar a cabalidad. Quiero mandar también un saludo muy afectuoso y especial a los que conformamos parte del grupo de Los Chicos de Rezán, como nos autoproclamamos desde hace algunos años. Esto es, el grupo de personas que hemos participado con Juan en los cortometrajes que él produce y dirige. Darles un abrazo a todos y cada uno de ustedes, desearles lo mejor. Y estas fechas nos invitan un poco a la reflexión. Si bien dentro del grupo a veces no siempre la gente se tiene que llevar bien a nivel personal, esto quizá debamos dejarlo de lado cuando se trata de proyectos de tipo profesional. Los cortometrajes que hacemos narran nuestras historias y a veces visibilizan problemas que pueden ayudar a otras gentes. Por ello, los exhorto a que si tenemos en 2023 la oportunidad de trabajar en conjunto, estas diferencias las podemos dejar de lado mientras trabajamos. No estamos obligados a llevarnos bien o a ser amigos, pero si hay la oportunidad de trabajar en conjunto, que nos llevemos muy bien durante el rodaje y que podamos sacar un trabajo muy bello, que sirva para los espectadores. Les mando a todos un abrazo y un enorme beso.